Bueno, buenos días. ¿Qué tal? Yo soy Jera. Les voy a contar un poco lo que estuvimos haciendo los últimos dos años en Satellogic. Un amigo se le ocurrió que quería hacer satélites y dijo, vamos a hacer satélites. Y bueno, fuimos a hacer satélites. No teníamos idea para nada, la verdad. Él tenía un poco más idea que el resto. Y resumiendo un poco, lo logramos. Eso quiere decir una cosa con seguridad, que es que casi cualquiera puede hacer satélites. Pero bueno, les voy a contar un poco la historia. El primero que hicimos, que está todavía dando vueltas y haciendo ruido, es el Capitán Beto. Los que no entiendan la referencia, por favor discúlpense y búsquenlo. Lo lanzamos desde ese cohete en China. El satélite va allá, chiquitito, en la punta, junto con otros satélites. Un cohete es muy, muy caro y puede levantar varias toneladas. Así que los tipos tratan de llenar todo lo posible. El satélite principal en general pesa unas cuantas toneladas, pero todos los agujeritos que quedan los venden y ahí nos metimos nosotros. Por eso hoy es posible y está creciendo una pequeña industria de satélites chiquititos. Porque los que venden espacio en los cohetes se decidieron a abrirse al resto. Esto, bueno, voy a hacer esta introducción. Solo fue posible que hagamos esto por un montón de razones. Por un lado porque hubo gente, gente, privados, que confiaron, que pusieron guita. El proyecto es un proyecto comercial, no es altruista. Pero lo hacemos a nuestra forma. Así que colaboramos todo lo posible con el mundo. También recibimos apoyo del Ministerio de Ciencia y Técnica. La verdad nos ayudaron muchísimo. Guita, estoy diciendo. Sobre todo, ¿no? Sobre todo, ¿no? Bueno, apoyo moral también. Y DIMBAP también. Pero aparte, solo fue posible porque un equipo de gente increíble se rompió el culo todos los días para hacer todo lo posible. Porque cuando hacemos estos satélites, nosotros la fecha del cohete no la podemos cambiar para nada. El que decide la fecha es el que pone toda la guita. Y los que dicen, esta es la fecha, está buenísimo porque si no, nosotros no hacemos nada, la verdad. Entonces corrimos como locos para meter todo lo que queríamos. Y la verdad, cada vez que alguien decía, che, estaría bueno hacer esto, unos lo miraban como, vos estás loco, no digas más nada. Y otros decían, está buenísimo. Y otros le decían, hacelo. Entonces fue solo posible porque un grupo de gente increíble se rompió el culo y hizo magia. Hicimos un montón de cosas que son imposibles. Pero bueno, ya no. Estar en órbita es lo que está allá arriba, a mí me gusta mucho decirlo, pero es una volvés. No es que no hay gravedad, hay gravedad. Y las cosas se siguen cayendo. Lo que pasa es que van tan rápido que cuando se caen le pifian a la Tierra y se siguen cayendo y le siguen pifiando. Pero es eso, básicamente. Allá hay un dibujito. La órbita en donde está el Capitán Beto y donde va a estar Manolito, acá estoy fuera de la luz, perdón, es esa que está señalada con la línea. La Estación Espacial está muy, muy cerca de la Tierra, son 600 kilómetros. La Estación Espacial está a 300. Los satélites de GPS están a 20.000, 15.000, por ahí. Y los geoestacionarios, que son los que están a la distancia justa para girar con la Tierra y para hacer que están quietos, están a 36.000 kilómetros. Y la Luna está a 360.000 kilómetros. O sea, las dimensiones son completamente distintas. Todos van a la misma velocidad, 27.000 kilómetros por hora, más o menos. Esa es la velocidad a la que hay que ir para no caerte ni escaparte. Y entonces, según la altura, la velocidad relativa a la Tierra es distinta. Por ejemplo, los nuestros, donde están, dan una vuelta cada una hora y media, más o menos. Estos son los dos bichos. Capitán Beto y Manolito. Tienen 20 centímetros, son un poco prematuros, poco menos de 2 kilos. Son muy parecidos. La estructura es muy parecida. Nosotros, estos satélites chiquitos, queremos ser más grandes para hacernos multimillonarios. Pero para aprender a hacerlos hacemos chiquitos, porque si no es muy difícil. Entonces, lo que fuimos haciendo es evolucionando un poco las cosas que van adentro, haciendo cada vez más partes. El primero, voy a empezar un poco más rápido porque tengo muchos slides. El primero, compramos lo que llamamos la plataforma, la compramos casi toda, porque queríamos estar seguros que funcione. Ahora les cuento un poco lo que es eso. Y el segundo, lo que hicimos fue empezar a reemplazar un poco las partes de la plataforma por cosas que hicimos nosotros o que hizo gente para nosotros. En general, acá en la Argentina. ¿Está bien? Ah, puedo mirar ahí, me dijeron. Buenísimo. El primero, que es el Capitán Beto, tiene... Abajo está la parte de la electrónica. Son placas de electrónica, van a ver fotos después, una arriba de la otra. Se comunican por un bus, muy parecido al PC 104, pero electrónicamente distinto. Y, no sé, en este satélite hay una parte de Power, paneles solares, que cargan la batería a través de un circuito de carga de la batería, que toma la energía de un lado y la pone en el otro, y regula. Después hay una antena que se despliega. Una vez que está en órbita el satélite, se abre la antena. Las partes móviles, en general, son un peligro, porque si fallan, cagaste. No podés ir a hacer nada, obviamente. A esa antena está conectada una radio y una computadora a bordo. Eso es como lo que hace un poco la plataforma mínima para tener un satélite. Si vos querés poder comunicarte con el satélite, que haga algo, y que dure un tiempo, entonces necesitas que se carguen las baterías. Pero, por ejemplo, hay satélites que no tienen paneles solares. Tienen una batería, salen cargados, y duran lo que duran. Hay satélites, como uno que se llamó Libertad 1, de Colombia, creo, espero no equivocarme, que habían comprado unos paneles solares que están regulados por regulaciones de exportación de Estados Unidos. Cuando llegaron a Estados Unidos, los vieron allá y les dijeron a ver los papeles de estos paneles solares. No, no, los entramos en el avión, no sé qué. Por un lado van a ir presos y por otro lado el satélite no puede volar. Zafaron de ir presos, pero el satélite salió sin paneles. Así que le cargaron la batería y todos sus planes no funcionaron. El satélite duró lo que duró, se apagó la batería. Pero bueno, también puede andar un satélite sin paneles solares. Este es el nuevo, Manolito. Manolito lo acabamos de terminar. En este momento está estacionado en Holanda, donde lo mandamos por correo, algo parecido a FedEx, pero que patean un poco más las cosas aparentemente. Nosotros fuimos allá a recibirlo para sacarlo de la caja, a ver si estaba andando todo bien. La verdad que bastante bien. Y lo que hicimos para este, tenemos una plataforma, por un lado evolucionamos la plataforma, hay muchas más banderitas argentinas, que quiere decir que hicimos más cosas nosotros. En el anterior la computadora de a bordo la habíamos comprado, en este la hicimos, pero esa computadora de a bordo que hicimos en este, en el anterior, en el Capitán Beto, la volamos como experimento. Entonces nosotros tenemos por un lado una plataforma y experimentos, y los experimentos queremos que vayan transformándose en parte de la plataforma. Esa es un poco nuestra estrategia. Así que tiene más o menos lo mismo, una parte de power, una parte de radio, una parte de experimentos, que ahí está en pelo, digamos. La radio la incluye en service acá. El umbilical es para poder conectarte desde afuera y hablarle al satélite, y el hot attack para poder seguir programándolo cuando se te rompe todo. Tiene una cámara este. Magnetorker son bobinas, no es nada extraño, son bobinas para generar un campo magnético, con ese campo magnético y el campo magnético de la Tierra, el satélite puede orientarse. Es como que elige la polarización, como si fuera una brújula y se alinea. A mi vieja les diría eso. Esto es la plataforma en una parte mecánica. Nosotros en los dos satélites la compramos. En el primero la compramos porque era el primero y tuvimos que comprar dos, porque la que mandamos por correo no llegaba a tiempo, así que tuvimos que comprar otra. Por eso para el segundo también usamos una plataforma comprada, pero también tenemos una plataforma que desarrollamos nosotros. La verdad no es nada del otro mundo, pero como el lanzamiento es muy violento, hay mucha vibración. Tiene que ser mecánicamente fuerte y no solo fuerte, sino como algunas propiedades. Así que esa otra estructura que está ahí, que la fabricamos acá en Bariloche, ya la probamos, la vibramos, la sacudimos, todo y aguantó, la podríamos usar. La computadora a bordo, la que está a la izquierda, la marrón, es la vieja, la que habíamos comprado, que tiene un ARM súper viejo. La de la derecha es la nuestra, la Torino, que tiene dos ARM. Después os voy a hablar un poquito de esa. Esto es como un poco el power. Acá está esta placa de la izquierda, tiene la batería y el circuito de carga y los reguladores y los paneles solares. En este segundo, ese panel solar que está ahí, tenemos un mix. Paneles solares comprados y paneles solares hechos por nosotros. Nos pasó lo mismo. A último momento, dos semanas antes de tener que lanzar... No, tres semanas antes de tener que mandar el Capitán Beto para Holanda, para que vaya a China, al cohete, nos llamó el proveedor de los paneles solares y nos dijo... No, fue por medio. El gobierno del Reino Unido no nos deja exportarle los paneles solares. No sé qué hacemos. ¿Qué hacemos? Así que lo que hicimos fue que nos manden los paneles sin las celdas solares. Las celdas solares son básicamente un wafer de silicio, dopado, no sé qué cosa. Ya no son silicio, pero bueno. Y acá conseguimos que la CONEA, en el Centro Atómico Constituyentes, están ellos, que tienen experiencia montando celdas solares y tenían celdas solares que les habían sobrado un proyecto, nos pudieron armar los paneles solares. Por suerte ellos, entre un montón de otra gente, nos salvó la misión. Pero bueno, para este nuevo, nosotros, aparte de poder usar algunos paneles de estos que habíamos comprado, que finalmente el gobierno del Reino Unido liberó, también hicimos los nuestros. Así que como que ya en el próximo, tenemos los nuestros. Las celdas solares no se fabrican en el país. Estas, como verán, son del 28% y hay hasta 30% de efectividad, de tasa de conversión de energía. No se fabrican acá. Y son bastante caras. Así que eso lo vamos a tener que comprar siempre. Acá es un poco la sala de tortura del satélite. Lo probamos antes de mandarlo. Por un lado esto que les contaba, que lo sacudimos. No solo la estructura, sino el satélite completo. La gente que trabaja esto nos cuenta que vienen equipos y prueban sus cosas y salen volando tornillos, se salen los cables, todo. Así que en general adentro del satélite, las cosas, los cables, los conectores van pegados, va todo atornillado y se diseña pensando un poco en que aguante las vibraciones. Entonces nosotros ponemos allá en aquella CB, es una mesa que está sobre un colchón de aceite, creo que es, conectada a algo parecido a un parlante gigante que mueve la mesa así y se le programa una curva de vibración, se cicla hasta 10G con distintas frecuencias para ver si se va a romper. Eso es para simular el lanzamiento, que es muy violento. Como decía antes, en órbita ya el satélite está sin ninguna perturbación, pero el lanzamiento es muy violento. Probamos partes por separado, como está allá, probamos el satélite completo. Esa de arriba es una cámara de termovacío, el satélite está colgado y esa cámara va al vacío y se le sube la temperatura hasta, no sé, creo que fueron tipo 100 grados, 80 grados y se baja la temperatura a menos 50 grados, se sube, se baja, se lo deja solo a ver en qué temperatura se estabiliza, eso es para probar qué pasa con la electrónica. Todo esto es como para tratar de enterarte si se va a romper antes de mandarlo, porque una vez que lo mandaste, pobrecito, está ahí salido. Así que esto lo hicimos con los dos satélites, con el segundo no hicimos el termovacío, pruebas de termovacío, porque no tuvimos acceso a la cámara. En el primero lo hicimos en INVAP, en el segundo no conseguimos fecha, la verdad, así que no lo hicimos. Pero térmicamente anduvo muy bien el Capitán Beto. La temperatura interna, sin hacer ningún control activo, está entre 5, 0 y 5 y 15, 20 grados. Alguien ayer decía una primavera eterna. Pero está súper bien, yo no sabía que iba a ser, no esperaba eso. Pero era lo que decían las simulaciones, la verdad. También probamos algunos componentes, los probamos con radiación. Por ejemplo, este ARM R4 que yo les contaba antes, o no les contaba, que les voy a contar después. Lo probamos, tuvimos la posibilidad de acceder a un acelerador en Vancouver para hacer unas pruebas de radiación. Allá está, digamos, hay un láser, la foto de allá a la derecha arriba, que está centrado en el chip. Atrás un montón de plomo para que no se escape la cuestión. Y le tiran partículas de alta energía, le tiran protonazos, porque en órbita, como hay menos atmósfera, hay partículas de alta energía y eso hace que la electrónica se comporte extraña. Hay como varias cosas que pueden pasar. Una es que un bit se cambie de cero a uno, de uno a cero. Otra es que se rompa la aislación entre las capas P y N y se genera un cortocircuito, empiezo a circular corriente y se quema. Esa es una falla permanente, esa es la que me da más miedo. Y después hay otro que es un efecto acumulado de la radiación, que, por ejemplo, la base de los transistores, las junturas se van cargando, como capacitores, digamos, pero quedan cargados y cambian los niveles de corte y saturación, cargan las propiedades eléctricas. La electrónica no se lleva muy bien con la radiación. Se puede hacer shielding y las cuentas se hacen en general. Algo está haciendo ruido. Ah, es acá. Perdón. Se hace shielding y se hacen cuentas de, con este shielding, cuántos años aguanto acumulando. En órbita baja, nosotros sabemos que para tres años, que es lo que nosotros pretendemos que nuestras misiones comerciales duren, la radiación total acumulada es más o menos lo que se hace para los equipos de tierra de alto rendimiento. Acá también llega radiación. Y un equipo de medicina se piensa un poco, digamos, si va a aguantar o no la radiación poca que llega a la tierra. Entonces, los niveles que hay en órbita son más o menos comparables con los que se planean en tierra. Así que por ahí nosotros podemos usar componentes que son de la industria militar, o de la industria... de la industria... que no son tan caros como los componentes electrónicos con los hechos especialmente para el espacio, que pueden llegar a valer 100 por, digamos. Un procesador puede valer 40.000 dólares. Un sensor de imagen... El sensor de imagen que usamos en Capitán Beto, para una camarita que tiene, la versión que es tolerante a radiación, vale 40.000, 50.000 dólares. La que usamos nosotros no. Por eso pudimos hacerlo. Entonces, al acortar un poco el tiempo de la misión en el aire y bajar un poco nuestras pretensiones, podemos usar componentes que son baratos, podemos hacer satélites. Esa es una diferencia fundamental. Cuando fuimos al acelerador, probamos los dos procesadores de la Torino, que ahora les voy a contar, y un GPS comercial, un MediaTek. Ese tuvo algunos problemas, los otros dos se comportaron perfectamente. El GPS después de una semana se recuperó de los problemas. Y después acá hicimos una prueba de radiación también en memorias micro SD, porque queríamos obtener bastante storage en vuelo, y probamos eso. Esta es la Torino. Tiene dos procesadores TMS 570, que es un ARM R4. R es de la línea reliable, industrial, digamos. Tiene algo que a mí me gustó muchísimo, que son dos cores, que corren en simultáneo, corren lo mismo, y si hay alguna diferencia en los resultados, el micro se resetea solo. Eso es para, por ejemplo, cuestiones de radiación. Si uno de los dos le pegó una partícula de energía y se cambió un bit, bueno, esto hace que estés protegido un poquito. También tiene protección de memoria. Después también en la misma Torino tenemos un Gumstick. El Gumstick es un System Moment Chip, o Nemodium, que es un ARM A8. Sí, es un A8. Es el mismo micro que se usa para celulares, y el que tiene la Beagleboard, si alguno lo conoce. Pero este es un poquito más chiquitito, el módulo. Y bueno, ahí estamos corriendo Linux. Ahora, también la placa tiene una FPGA, que está del otro lado, que es la que arbitra para que los dos microprocesadores puedan acceder a los devices. En los TMS estamos corriendo FreeRTOS, que es un sistema abierto de tiempo real. Todo C. Hay tres líneas de Assembler y nada más. Bueno, por ahí un poquito más. El mismo software lo podemos correr en la PC, en FreeRTOS. Hay una versión de FreeRTOS que corre en POSIX, que corre en Windows y en Linux. Entonces eso podemos usarlo para desarrollar las partes de más alto nivel de la aplicación, por ejemplo. Y a eso le enchufamos simuladores, hicimos como un pequeño layer de abstracción, lo que llamamos Channels, que es cómo se conecta la aplicación con los devices. Y para el simulador tenemos Channels que son para conectar devices reales y tenemos Channels TCP para conectar simuladores, por ejemplo. Después, ese mismo, la aplicación la compilamos para el ARM y con los Channels Drivers, digamos, para hablar con los devices reales a través de los canales de comunicación reales. Y más o menos funciona. Eso nos salvó bastante en algunas etapas porque la placa final la tuvimos muy cerca del final, pero pudimos empezar a desarrollar el código un poco antes. Ayer, o hoy, yo también dormí poco, realicíamos el código, todo el código completo de la aplicación del satélite. Bueno, si quieren hacer un satélite, tienen un poco de código. Y después en el otro, en el Woomstix, en el Overo, pusimos un Arch Linux con un kernel 3.7. Y en el mismo satélite está todo lo necesario para buildear la distro, GCC y todos los paquetes y todos los urses y todo. Ayer a la noche me preguntaban sobre esto, así que lo agregué. Es algo interesante que hicimos. Piensen que el satélite está ahí en el aire y que por ahí le pega un protón y se cambia un bit. Y en general eso es mortal y el satélite no botea más. Entonces, hay que hacer algo. Nosotros tomamos una decisión, en casi todo tratamos de hacerlo lo más sencillo posible. Pusimos tres copias del código. Total nos sobraba flash. Hicimos un muy pequeño bootloader que agarra las tres copias y bota. Bite por bite, después bit por bit. Lo podemos hacer bit por bit, sabemos cómo hacerlo sencillo. Y rearma en RAM una versión del firmware que es botando todos los bytes. Entonces, para que se termine cagando, se tiene que cagar el mismo byte o el mismo bit en dos copias. Bueno, si tenemos mala suerte, tenemos mala suerte y no podemos hacer nada, pero ayudamos un poco a la buena suerte. Este mismo esquema también lo usamos para hacer un mecanismo de upgrade de firmware seguro. Porque no puedo estar subiendo... El satélite pasa y tarda diez minutos, desde diez, quince minutos, desde que sale una punta del horizonte hasta que se pone del otro lado. Y yo por ahí voy a necesitar dos o tres o cinco o diez pasadas para subir todo un firmware. Lo que sí necesito es que con un solo bit flip atómico cambie la versión. Pero que si se apaga en cualquier momento, siga boteando la anterior. Entonces, lo que hicimos fue aprovechar esto mismo. Hay un área de configuración del bootloader que le dice cuál de las cuatro copias usar. ¿Cuál es tres de las cuatro copias usar? La paridad de cuántos ceros hay en la configuración dice cuál de las copias usar. Entonces, para hacer un upgrade de firmware seguro, primero unificás dos copias y estás seguro que sean iguales. Después subís dos copias iguales. Una en la que no se está usando. Mientras tanto se siguen botando con estos tres de acá, con lo cual se sigue boteando la versión vieja. Cuando estás seguro que el MD5, lo que uses, ya machea de las dos versiones que están grabadas, cambiás un bit ahí abajo. Ahora se empieza a botar con las otras tres. Eso hace que se botee la nueva. Y lo que hicimos al final es que lo primero que hace el firmware nuevo al botear es se suicida. O sea, reconfigura para que se usen las otras tres. Eso es por si el firmware está malo y no botea, digamos. Porque si alguien puso un while uno al principio. Entonces, eso hace que si botea, botea, funciona, lo podés probar, todo. Cuando reboteas, va a botear el viejo. Pero vos ahí a mano podés reconfigurar y hacer que quede nuevo si te gustó. Eso es como todo nuestro esquema de upgrade de firmware seguro. Y esto tiene que ser lo más chiquito posible también. Esto es small surface. Porque esa es área que no está protegida con un triple voting como la otra. Entonces, si pega ahí un protonazo en el bootloader, cagamos. Entonces, eso es lo más chiquito posible. Y lo otro que hicimos contra eso es hacer que los vectores de IRQ, de invalid instruction o data board y qué sé yo, apunten una segunda copia del bootloader. De tal forma que si hay un bit que se cambia en el bootloader y hace que crashee la aplicación, el bootloader, se ejecuta una segunda copia del bootloader y nos da una chance más. Y ahí paramos. Después, ah, esto ya les conté. Uy, yo iba a poner el reloj. Esta es la placa que hicimos para poner la radio. En el Capitán Beto, bueno, compramos ese modulito que está ahí plateado, que tiene 7x4. Toda esta placa tiene 10x10. El satélite es 20x10x10. Esa placa tiene casi 10x10. Entonces, ese plateado es la radio que compramos, la lithium se llama. Es una radio que se usó en otros satélites con mucho éxito. Es la radio, en realidad, para este tipo de satélites que se usó más y con la cual bajaron más datos. Así que decidimos comprarla para estar seguros de poder hablar con el satélite. Y también tomamos una decisión que es usarla en 1200 audios en vez de 9600. Todo el mundo la usaba en 9600. Pero en 1200 lo que pasa es que como los bits son más largos, hay más energía en el aire por bit y hace que decodear sea más fácil. Es una cuestión teórica. Pero como tengo más energía por bit y más tiempo, digamos, si hay un poco de ruido acá, en todo este bit, por ahí lo puedo decodear igual. Entonces, 1200 tiene que ser más fácil que decodear de 9600, a no ser que haya un bug de hardware en la radio que haga que no funcione bien en 1200. Que es lo que nos pasó por ser los primeros en pensar que 1200 iba a ser mejor que 9600, como dice la teoría. Así que tuvimos muchos problemas de comunicación con el satélite. Nos pasaron muchas cosas. Todavía el satélite está dando vueltas. Es un bug de hardware. No pudimos mandar un mono a soldar la resistencia que hace falta, que es lo que hay que hacer. Así que seguimos teniendo problemas. Podemos cambiarlo a 9600 por comando, pero al cambiarlo a 9600 baja la potencia. Bueno, seguimos teniendo problemas. Está bien, en el segundo, en Manolito, este bug de hardware está arreglado. Hicimos muchas más pruebas. Estamos confiados de que va a funcionar. Y una vez por medio, botean 9600, 100, 1200, 9600, 1200, cada vez que resetea, por las dudas. La radio tiene un MSP430, que es un micro súper lindo. Se venden plaquitas por 4 dólares 30, tipo arduino, para hacer electrónica. Hagan electrónica, hagan electrónica. Es muy placentero. Aprendan de eso. El MSP430 es una gama que va desde chips de 20 patitas hasta chips que tienen radio incluida. Terminamos haciendo un firmware custom. Ahora les voy a contar un poquito por algunas cosas. Y la antena, en el primero la habíamos comprado. En el segundo, en realidad ya durante el desarrollo del primero, nos pusimos en contacto con una empresa de acá, de La Plata, que tiene bastante experiencia haciendo antenas. Y les dijimos, queremos hacer una antena así. La antena tiene que ir plegada. Y es básicamente cinta métrica. ¿Sí? Cinta métrica. Esa que se doble y se endereza sola, que está enroscada adentro, atada con un piolín, que pasa por una resistencia, que cuando le damos corriente corta el piolín y las antenas se abren. Esa es la antena que diseñamos. Es súper, súper sencilla. La antena anterior tenía también un sistema de apertura con hilos, pero tenía dos microprocesadores, un protocolo complicado. Por otro lado, nosotros tenemos dos terminales en donde si le damos tensión se corta el hilo. Ahí simplificamos muchísimo. Es una cuestión de tratar de minimizar los riesgos. Cuando estás tratando de minimizar los riesgos, podés irte por el camino de complicarlo para cada riesgo que se te ocurre, matarlo con algo. Se rompe un microprocesador, pongo otro. Se me rompe cosa, pongo otro. O irte del otro lado. Tratar de hacerlo lo más sencillo posible para que tenga mucho menos superficie de progresibilidad de fallos. En general, a mí me gusta ir para ese lado. Este es el bug que tuvimos de hardware. AFSK es una modulación, la de los modems, digamos, 1200. Eso es dos tonos, uno, uno, un cero. Entonces se parte la señal digital, se transforma en dos frecuencias. Si se mira el espectro, cuando la señal anda bien, se ve eso de allá a la derecha. Eso lo dibujé a mano en el Paint. Y acá, el problema que teníamos es que la señal de audio que salía con la modulación de AFSK, antes de entrar al modulador de FM para subirla a una frecuencia a 430 MHz, estaba subida sobre una continua. Y eso, cuando vos lo ves en el espectro, hace que tenga una componente muy alta en frecuencia cero, digamos, o en el carrier. Y eso, había mucha energía y enmascara los dos tonos del uno y el cero. Entonces la señal para poder decodificarla tiene que llegar muy clara a tierra. Y a veces pasa y a veces no. Igual, en general, podemos decodificar. Y aparte, recibimos muchísima ayuda de mucha gente. Y logramos saber cómo está el satélite, por suerte. Y hacer experimentos. Ahora les cuento un poco más. Abajo es un intento de decodificar la señal. Arriba es cuando la tomamos como viene. Y abajo es después de hacer un preprocesamiento y decodificarla. Abajo se llega a ver que hay un montón de unos, un cero, un montón de unos, un cero. Arriba se ve una porquería. Eso, en un momento dijimos, bueno, acá en tierra tenemos un montón de poder de cómputo. Pongamos poder de cómputo a tratar de decodificar estas señales que están todas rotas. Logramos mejorar. Logramos, por ejemplo, poner un paquete entero, pero un par de bits y saber más o menos si los bits están bien o no. Y ahí tenemos un poco más de información. Lo otro que hicimos, por suerte lo habíamos hecho ahí abajo. Eso es una escala de tiempo mucho más larga. Son tipo cinco minutos. Y cada puntito es un paquete que manda el satélite. Por suerte se nos había ocurrido que el intervalo entre paquetes sea información. Y nos diga en estado básico, nos diga si la batería está cargada o no. Entonces, incluso cuando no podíamos decodificar los bits, sabíamos si el satélite estaba con buena batería o no. Eso nos ayudó un montón también, para estar tranquilos. Y también veíamos que el satélite pasaba, a veces, a un estado de low power. Entonces sabíamos que andaba a medir la batería, que anda el procesador. Podíamos deducir un montón más de cosas sin decodear los bits. Esto es la parte de la estación terrena. También tuvimos problemas en la estación terrena. Nos pusimos en Bariloche, un poco afuera de la ciudad. En una torre, esta que está acá, que nos prestó el Radio Club de Bariloche. La verdad que súper abiertos a participar y a ayudarnos. Ellos tienen ahí una torre con sus antenas. Nosotros fuimos, pusimos nuestra antena. La antena es una antena yagui larga. Esta que está acá. Esta es la mitad. Bueno, no sé. Por ahí es esa. Es esa que está allá. Esto creo que es la mitad. Esta es la que está ahí. Que va en un rotor de azimut y de elevación, porque el satélite se mueve muy rápido. Acuérdense que da una vuelta cada hora y media y está 15 minutos arriba del horizonte. Entonces, el programa en la compu lo espera en donde va a salir y cuando aparece, lo sigue por el cielo apuntando con la antena. Bueno, pero en esta torre había una radio cerca y se nos metía. Y estábamos escuchando el satélite y se metía la radio. Y aparte, no teníamos un buen amplificador de entrada de bajo ruido. Entonces, tuvimos un montón de problemas al principio. El primer día supimos que el satélite estaba bien y todo, porque hubo gente de Bahía Blanca y un flaco en Bahía Blanca, Mario Eugenio, que todos los días, hoy, me sigue cuatro meses después, mandando mails, diciéndome lo escuché, no lo escuché, acá va el archivo de audio, acá saqué un paquete. Lo mismo, gente de Japón, gente de Alemania, gente de Holanda. Fue, la verdad, buenísimo. Después conocimos a la gente de AMSAT, de acá, que es un grupo de radioaficionados que les gustan los satélites y también nos ayudaron muchísimo. Ahora les cuento un poco de eso. Bueno, cuestión que al final terminamos saliendo con las antenas y los equipos en una camioneta a probar si en la playa había mejor señal, si en la terraza esta, si en el medio de la nada, hasta que nos terminamos instalando en unas instalaciones cerca del aeropuerto en Bariloche, que INVAP tiene acceso, en donde no hay nada alrededor y pudimos ahí, había internet, y pudimos ahí poner las antenas y todo, y desde ahí, desde ese momento compramos un amplificador mejor, ese que está ahí arriba. Ese es el equipo básico para escuchar satélites que tiene la gente de este tipo. A partir de ahí, cada vez que pasa el satélite, primero lo escuchamos, que eso ya al principio no podíamos. Y después, cuando una pasada es buena, digamos, ahora les cuento un poco más, podemos decodificar paquetes. Recibimos, como les contaba, muchísima ayuda de todos lados. Hay un flaco acá en Tortuguitas, Adrián, que es un radioaficionado, que es de AMSAT, y que aparte hace algo que se llama Moon Bouncing, hace rebote lunar, él tiene esas antenas, esas cuatro antenas, le apunta a la luna, le habla a la luna, y la luna le responde. Es poeta de verdad para mí. Entonces él tiene unos equipos buenísimos, porque para poder escuchar eso tiene mucha energía de salida y unas antenas súper afiladas. Adrián, la primera vez que dijo, bueno, hoy voy a ponerme a ver si lo escucho, pero es una pasada media mala. Cuando el satélite pasa alto, está más cerca. Cuando sale del horizonte y pasa por acá, a 90 grados, es una mejor pasada. Cuando pasa por allá, está lejos. Y la diferencia es 600 kilómetros contra 1500 kilómetros, es bastante. Y me dice, es una pasada medio mala, de 30 grados, pero bueno. Y sacó paquetes. O sea, le apuntó, lo escuchó, decodificó los paquetes, varios. Y yo ahí fui como, bueno, Adrián, me voy a tu casa a vivir. Por suerte, un montón de radioaficionados de todos lados nos mandaron un montón de archivos de audio, paquetes. Pudimos decodificar hasta hoy un montón de paquetes, seguimos. Pudimos operar el satélite, mandar el comando desde Bariloche, de nuestra estación terrena. Lo hicimos un montón de veces, por internet, digamos. Yo, por ahí entrábamos por Shell, ponemos sí y le mandamos a ver. No sé, hace bip. Uno de los experimentos que corrimos fue bootear la otra computadora. Acuérdense que yo dije muy rápido que tenemos la computadora que compramos y la que habíamos hecho en el Capitán Beto. Entonces, prendimos la otra computadora que era un experimento, booteó, booteó Linux. Esto es un cut and paste de los paquetes que vinieron. Y ahí la pagamos porque consume mucho, pero booteó Linux, lo descomprimió todo. O sea, fue el primer experimento que hicimos y la verdad no lo podíamos creer. Fue buenísimo, la verdad que es buenísimo. Después intentamos sacar fotos. Funcionó todo el proceso, bajamos toda la foto completa, toda en negro porque no se había prendido la cámara por otra cosa. Pero bueno, ¿qué va a ser? Pero bueno, parte del experimento sí funcionó. Y bueno, pudimos hacer varias cosas, por suerte. Este es el soft que usamos. Hay varios, digamos, pero para que tengan una idea, fíjense que hay una hora y media entre cada una de esas líneas. Entonces, como el círculo de visibilidad del satélite es bastante amplio, y en el sur pasa un poquito más cerca. En Bariloche tenemos tres pasadas cerca de mediodía y tres pasadas a la noche. Hay una de esas tres que es obviamente mejor y se van corriendo un poquitito. Entonces, a veces tenemos pasadas de 80 grados y a veces tenemos pasadas de 30 grados. Hay días mejores. Y bueno, entonces miramos la tablita, a qué hora va a pasar, qué día va a pasar, de qué altura va a ser, y decimos, esa de 50 está buena. Entonces nos ponemos y tratamos de hacer algo cuando no estamos haciendo el otro satélite. Este es el soft que usamos para controlar el satélite. Este es el nuevo. Pero bueno, es como un soft que lo hicimos, lo hizo una empresa de acá también, de Buenos Aires. Está todo hecho en Smalltalk y es vía web, se accede. Si iba a decidir yo, decidí Smalltalk. Desde donde le mandás comandos, ves las respuestas, podés allá elegir y hacer unos gráficos de cómo evoluciona la corriente en la batería o lo que sea, ahora les voy a mostrar. Lo de abajo es el código en C de la aplicación, eso que realizamos ayer, en donde están definidos todos los comandos. Como usamos un define ahí, para definir los comandos, que es lo que parcea la otra aplicación. Entonces lo que está bueno es que definís el comando en un solo lugar, y eso hace que el software del satélite lo use y que lo use la consola. No realizamos el software de la consola por ahora, y no sé si lo haremos, pero bueno. Esto es lo que le contaba que en la radio, para Manolito hicimos un firmware custom, la verdad no tuvimos muy buen soporte del tipo que hace la radio, y necesitábamos algo de funcionalidad. Queríamos que ni bien se prende la radio, aunque la computadora esté rota, la radio empieza a transmitir periódicamente un beacon, una baliza, para por lo menos saber que el satélite está ahí. De esa forma podemos saber, por ejemplo, que se rompió la computadora, pero la radio funciona y la batería sigue cargando. Entonces, dentro de nuestro experimento es muy importante poder diferenciar si se cagó una cosa o la otra. Así que queríamos eso, y no estaba esa funcionalidad, así que se la agregamos al firmware. Como siempre, empezamos a desanudar el código por las rutinas de interfaz con el usuario. Y esta es la rutina en donde la radio toma los comandos que le manda el procesador y los usa, y desde ahí desanudamos todo. Así que agregamos esa funcionalidad y, ya que estamos, agregamos un par de cosas más. Les quiero contar un poco todo lo que hicimos. Hicimos una cantidad de cosas realmente increíbles. Y yo creo que un poco lo que hicimos, a veces siento que es imposible lo que hicimos, pero obviamente no es imposible. Y entonces es como, no sé, hagan cosas, está buenísimo. El de arriba es un archivo de audio donde el satélite no está girando. El de abajo es un archivo de audio donde el satélite sí está girando. Y como las antenas son direccionales, cada vez que pasa el satélite hay un poco más de señal, hay un poco más de ruido. Entonces, así podemos ver que el satélite está girando, es un problema, es más difícil de codificar, digamos. Pero también podemos saber, o sea, algo pasó. ¿Por qué está girando? La verdad, el satélite venía bien. El satélite sale girando del cohete un poco. Y tiene, con esto que yo he contado, los magnetorkers, estas bobinas, tiene un algoritmo para quedarse quieto. Trata de dejar de girar. Y funcionaba. Nosotros veíamos en la telemetría, la telemetría es como la información que recibimos del satélite, la medición de un giróscopo que hay ahí, 3D, y vemos que, en principio, a veces está cerca del cero, grados por segundo, o sea, quieto, y a veces se ponía a girar bastante rápido. Tenemos nuestras teorías de por qué pasa eso, pero lo que estuvo buenísimo es que vimos cómo iba frenando. Porque viendo sucesivas telemetrías, vimos cómo iba frenando, y cómo la simulación decía que iba a pasar, pasó. Eso fue realmente sorprendente. Pero bueno, lo que empezó a pasar después... No, del otro lado, perdón. Está dificilísimo esto. Lo que empezó a pasar después... Estos son dos gráficos de telemetría histórica, a través de los 3, 4 meses. Los de arriba son los giróscopos. Cuando está cerca del cero, está quieto. Al principio, antes de la mitad, se ve que, de repente, hubo un evento en donde empezó a girar. Pero después se frenó. Si hacemos un zoom ahí, se ve esto que yo decía, que es lo que dice la simulación. Sobre el final se ve que empezó a girar y se quedó girando. Lo que pasó al mismo tiempo, un día que casi me muero, es que el satélite desapareció. Y fue como... Uy, ¿qué pasa? A ver, ¿en Japón lo escuchas? No. ¿A vos? No, no. No estaba en ningún lado. Y por tres días estuvo apagado, después volvió. La prueba de eso es que estoy acá, porque... Después se fue de nuevo, después volvió, después se fue de nuevo. Puta, ¿qué carajo está pasando? Se rompió un panel solar, la batería no está cargando. Nosotros creíamos que era power, una cuestión de power. Y por esto de que los tiempos de los beacons dependen de la carga de la batería, sabíamos que entraba en el modo low power. Incluso cuando no podíamos decodificar los paquetes. Pero podíamos decodificar algunos paquetes. Entonces sabíamos que algo de power estaba pasando. Y hasta que se nos empezó a ocurrir, pará, si está girando mucho, por ahí el algoritmo que lo quiere frenar, está todo el tiempo actuando y prendiendo los magnetorkers estos, y se queda sin batería. A ver... Vamos a la cuenta, qué sé yo. Uh, sí. La puta madre. El satélite genera muy poquita energía. Genera 4 watts tope, digamos. La radio transmite en un watt, el procesador, qué sé yo. Cuestión que estábamos al límite. Sabíamos eso, vivimos al límite. Y... Y cuando se pasó un poco de rosca, se apagaba, digamos, ¿no? Y entonces dijimos, bueno, pará, hagamos una cosa. Apaguemos el algoritmo este de control de actitud, se llama. Actitud es para dónde apunta. Apaguémoslo, a ver qué pasa. Lo apagamos y el satélite ya no se apagó nunca más, digamos. Y enseguida vimos que la batería subía al tope, que hacía un tiempo que no pasaba. Entonces, bueno, la verdad que estuvo buenísimo eso, porque encontramos un problema, lo estudiamos, con la telemetría, o sea, súper limitado lo que podemos hacer realmente. Pero pudimos hacer, pudimos ver lo que pasaba, pudimos tratar de solucionar. Lo que podemos tratar de hacer ahora, si podemos volver a, como digamos, al satélite, digamos, es cambiar los límites. Que nunca use full power los magnetorkers, entonces por ahí tarda un poco más y se estabiliza, pero por lo menos no se apaga. O cambiar el límite en donde el satélite pasa a low power, y en ese caso ya no permite que se prendan más los magnetorkers. Entonces también, por ahí andan a full power los magnetorkers, pero de repente se apaga la batería y... pero no el satélite, digamos. Esto, antes yo les decía que con la consola de comando nueva podemos seleccionar un par de medición, de valores y hacer una medición histórica. En el nuevo satélite, estuvimos un montón afilando el consumo de power, midiendo bien cuánto consume cada cosa, tratando de entender bien cuánto se va a generar, para... 10 minutos, quiero parar. Para que no nos pase lo mismo. Entonces, teniendo una visión un poco mejor, pudimos planear la misión, ¿no? Y lo que hicimos fue, ese gráfico allá medio raro, es cuánto genera el satélite según el ángulo donde le pega el sol, sacamos un promedio, tiramos un par de gráficos, acá se llega a ver, en rojo es cuando el satélite está en low power, en azul es cuando está en algo que llamamos survival o modo normal, y en verde está en misión. Y estos dos distintos casos son cuando el satélite recién sale y está girando y gasta mucha energía y cuando ya se estabilizó. Cuando ya se estabilizó, nosotros pusimos un automatismo que pasa automáticamente el satélite a misión y ejecuta algunos experimentos automáticamente. Entonces, prende otras partes, las mide, los ejecuta, las apaga, y creemos que eso va a funcionar. Bueno, al principio para usar un GPS empezamos usando un GPS comercial, pero los GPS comerciales tienen un límite de altura en 18 kilómetros y un límite de velocidad en 515 metros por segundo. Estudié como loco por ahí. Y eso no nos sirve a nosotros. Entonces, lo primero que se nos ocurrió, porque así pensamos, es desensamblarlo y tratar de encontrar los límites. Es un poco más profundo que un número, a pesar de que hay unos números en algún lugar. Y se complicó, logramos hacer cosas, le cambiamos el firmware a este MediaTek, que es un GPS lindo, le agregamos más funcionalidad, como poder leer la memoria, escribir la memoria, saltar a funciones, que eso te permite hacer un debugging remoto un poco rústico. Pero al final terminamos haciendo un GPS nosotros. Aparecieron unos chips de Maxim, que si los pones así, te acerca bastante a un GPS, junto con software open source. Al final, logramos hacer un GPS que bloquea los satélites y te dicen dónde estás y le pega. Y lo que tienen, hay una cuestión con, bueno, cuando te estás moviendo, las señales de radio te llegan en una frecuencia corrida por el efecto Doppler, y lo que tienen los GPS comerciales es que están limitados en cuánta frecuencia buscan. Porque para buscar los satélites hay que saber, hay que buscar la frecuencia, digamos. Entonces, este GPS tiene rango de busca de frecuencia ampliada, y no tiene límites de altura, obviamente, porque lo hicimos nosotros. Está basado en un laburo que hay abierto, de unos chicos que hicieron un estudio. Después compramos un, para Manolito también, una radio, una AP, 8211A en 5.8 GB, que descubrimos que tenía un Linux, que descubrimos que, haciendo un poco de fuerza, tenías un Shell en el Linux, que descubrimos que tenía un ARM. Y entonces dijimos, bueno, customizémoslo un poco, y como el nivel de potencia no es suficiente, quizás, para poder decodificar el paquete 8211, igual, olvídense del 8211 de los ACS, también más que nada la capa más física, o FDM, la modulación, digamos. Bueno, como la energía, el power no alcanza, nosotros dijimos, bueno, mandemos fotos, pero aparte, con la longitud de los paquetes, escribíamos Morse. Entonces, por lo menos, vos podés ver la señal, y podés decodificarlo en cierto nivel, y después podés empezar a ajustar todos los equipos, comprar una antena más grande, y eso salió todo bien. Ojalá podamos correr el experimento. Hay algunas cosas que ya indican que algo pasó entre Bariloche y Holanda, y no sabemos si vamos a poder. También le pusimos un receptor chino de tele, que es un receptor de radio universal, para hacer experimentos y ver si recibimos algo en órbita. Y tiene una cámara. La cámara tiene un pequeño problema, que tiene varios megapíxeles, y bajar eso a 9600 es muy complicado. Entonces, hicimos un pequeño algoritmo en donde el satélite, cada vez que saca una foto, elige una foto con algún algoritmo más o menos lindo, y empieza a mandar paquetes de 200 bytes, que cada vez que recibís un paquete tenés un poco más de información de la foto, y va mejorando la calidad. No es que tenés otros pedazos, sino que va mejorando un poco la calidad. Ahí hay dos simulaciones. Una de la izquierda es con un 1%, un 1.3% de la foto original. Si se acercan van a ver que se ve una porquería, pero por lo menos se ve que es la costa, se ve que es una ciudad, se ve que es algo, digamos. Algunos se arriesgan a decir el delta del tigre, qué sé yo. Allá está la misma foto con solamente el 13%. O sea que a medida que vayamos juntando información las fotos van a ir mejorando, esperamos. Creo que estoy por terminar. Manolito ahora está en Holanda esperando en un estante que le llegue la hora. Yo volví hace poquito ahí, estuvimos, fuimos ahí a recibirlo cuando viene por correo, a probar si anda bien y hacer el setting final. Eso para nosotros quiere decir cambiar el firmware siempre, porque hasta último momento tenemos cosas para meter. Y está en esa caja azul que adentro tiene un resorte, que cuando se abre la tapa el satélite en órbita sale volando. ¿Está bien? Nuestro satélite tiene 20 centímetros, la caja tiene 30 para aprovechar un poco más el lugar, así que arriba va otro satélite un poquito más chiquito de 10 y vamos juntos. Que en el anterior también nos pasó y salimos con un ecuatoriano y ahora también vamos a salir con un ecuatoriano de la misma gente. Es casualidad. Y finalmente, si tienen alguna pregunta, para buenas preguntas tengo un regalito. ¿Acá hay una delante? No sé. No veo, la verdad no veo muy bien porque me está dando la luz, así que no sé si hay alguien. Hay un montón de gente. Bueno, ¿qué tan estable es la órbita del satélite? La órbita del satélite, como no tiene propulsión solo depende de la velocidad inicial que te da el cohete. No sé muy bien qué querés decir estable, pero a esa altura va a tardar 17, 20 años en caerse a la Tierra. La estación espacial que está en 370 kilómetros, nosotros en 600. La estación espacial en un par de semanas se cae, si no se tira un cuetazo cada tanta. También depende mucho de la altura y la cantidad de tiempo es medio exponencial como cae. ¿Preguntabas eso? Sí. Esperá que te querés llevar el micrófono. Es igual, casi Gerardo. Eh, casi. ¿Lo podés ver pasar? Mirá, hay satélites, te vas a llevar uno. Hay satélites que se pueden ver. En realidad, no sé el nuestro. Hay uno que tiene el mismo tamaño que le pusieron LEDs de alto power y se ve a la noche y cuando le sacás una foto con el objetivo abierto ves Morse. Así que sí se pueden ver. Después hay otra cosa que se llaman los flares, que se usan mucho, a la gente le gusta mirarlos en los satélites, los que hay varios, digamos, que es que cuando la Tierra está en sombra, noche lo dicen, y el satélite está en el sol, se ve un reflejo. Eso es una forma, en realidad, cuando vos ves una luz que se mueve así, si desaparece, en general es un satélite y es que estás viendo un satélite. Y se ven bastante. Sí, se puede. El nuestro no, pero... Allá hay más. Acá hay otra. La frecuencia está dentro de la banda... La frecuencia de recepción está dentro de la banda... Todos los detalles están en la página. Te lo doy, te ayuda a decodear si querés todo. Pero está dentro de la banda UHF de radio aficionados, particularmente 437, 445 MHz es el nuevo y 437 y 438 MHz es el viejo. Y transmite en FM, UHF en FM. Hola. ¿Cómo puedo trackear el satélite? O sea, ¿el que ya no me lo puedo bajar de ANSAT? Ah, la mierda. Sí. Sí, podés. De hecho, si te bajás el G-Predict o el Orbitron, que son programas para eso, está el Q-Baguna. Con la base actualizada, sí. Está en nuestra página, está todo. Un screenshot que yo puse es en una página web nuestra en donde vos ponés la latitud y la longitud y te dice cuando pasa, todo. Sí. Cubemap. Tiene Twitter el satélite y cada tanto dice una boludez y ahí te... Hola, ¿qué tal? Te hago una pregunta, el spinning. No fue muy bueno, no te llevas uno, perdón. El spinning. Sí, sí. Cuando digamos el satélite lo lográs estabilizar. O sea, ¿vuelve a empezar a hacer spinning? Sí, sí. ¿Qué es lo que hace que vuelva? Eh, loco. ¿Qué es lo que hace? No sabemos muy bien, pero el satélite de nuestro adentro tiene... Es una buena pregunta que nosotros también nos hacemos, así que... Para él, ¿eh? Hácelo. Adentro tiene un motor. Uno de los experimentos es un motor. Los motores se usan en los satélites para poder girar el satélite. Vos prendés el satélite y eso hace que el satélite... Prendés el motor, se llaman ruedas en la jerga, ¿esto? Vos prendés el motor y el satélite gira para el otro lado. O lo tenés girando y te da una estabilidad giroscópica. Entonces, uno de los experimentos que nosotros volamos en el Capitán Beto es un motor que está suelto el rotor por diseño. Entonces, lo que creemos es que se cargó de... Uh, gracias. Que se cargó el motor y que está girando. Entonces, que los magnetones no le alcanza la batería para parar el satélite y parar el motor que está girando adentro. Y porque para frenar el satélite tiene que frenar eso, pero si sigue girando el motor, el satélite empieza a girar de nuevo. Lo que creemos es que porque el motor ese está adentro suelto, el satélite sigue girando. Una consulta. ¿Cuánto cuesta lanzar el satélite? ¿Y cómo lo financian? Tuvimos inversores privados y tuvimos una contribución del Ministerio de Ciencia y Técnica de acá. Y vale... Lanzar 2 kilos es por peso. Cuando compras 2 kilos, al por menor, vale 150.000 dólares. El último satélite que hicimos nosotros, en material, estimamos que salió 30.000 dólares. ¿200.000 dólares? Yo no tengo. Pero creo que podríamos llegar a juntar acá, digamos. Yo creo que empiezan a ser números mortales. Comparado con un satélite que pesa 3.000 kilos y el lanzamiento vale 80 millones, y el satélite vale 1.000 millones, 20.000 millones. Creo que están en un rango donde una universidad, un laboratorio, un país, tercer mundista, están haciendo un montón de estos satélites ahora. Es buena, pero no me gusta la vida, así que no. Bueno, una última pregunta. ¿Cuáles son los eventos, las amenazas, para hacer que peligre la continuidad de un satélite de esta magnitud en órbita? Para que se caiga. Exacto. ¿Hay basura espacial? Por ejemplo, en un momento nos anunciaron... Hay unos tipos que se llaman... Norad. Que están todo el tiempo mirando satélites y tienen telescopios para ver cosas de 10 centímetros girando alrededor de la Tierra y están trackeando 10.000 objetos. Y te anotás y te dicen, mirá, hay una posible colisión. Eso es una cosa que puede pasar. Hace tiempo nos avisaron que había, que estaba la nube de porquería de un lanzador chino que está dando vueltas hace 40 años, que explotó y que estuvo una nube gigante que nos podía pegar. Zafamos, digamos. Parece que a los ecuatorianos que fueron con nosotros les pegó. No lo sabemos. Eso puede pasar. Es un poco improbable, digamos, pero puede pasar. Y lo que hace que el satélite se caiga es el rozamiento y va perdiendo energía y la órbita se va achicando hasta que cae. Y lo otro que pasa es que al satélite le falla la batería, le falla el procesador. Por una cuestión de radiación la electrónica falla realmente. Dejan de andar los paneles, digamos. Se muere de viejo, básicamente. Nos quedamos sin tiempo, pero bueno. Por favor, un fuerte aplauso para Gera. Gracias. 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 Gracias.